Ok, vamos, pasar buco. ¡Oye, mamá! ¡Aquí era de pasar buco! ¡No quiero pasar buco! ¡No quiero comer! ¡No me gusta! ¡Me gusta! ¡No fui yo! ¡No, no voy a bajar! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Þeir hamaði að brása. Ya, ya. 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 Ya, ya.